Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la asignatura Nuevas Tendencias en Ingeniería de Sistemas de Información del Máster en Ingeniería de Sistemas de Información. Yo soy Juan Manuel Vara, profesor contratado doctor de la URJC, responsable del máster y uno de los profesores que os acompañará a lo largo de esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es proporcionar una visión general de los contenidos que desarrollaremos a lo largo de la asignatura y comentar algunos detalles básicos que faciliten su seguimiento. En esta asignatura trataremos de ofrecer una visión general del estado actual del desarrollo y la fabricación del software, fundamentalmente en términos organizativos, con el objetivo de que seáis capaces de evaluar diferentes alternativas a la hora de crear o gestionar una fábrica de software o simplemente un proyecto de desarrollo software. Para ello comenzaremos presentando algunos de los conceptos clásicos de la gestión de proyectos y luego discutiremos los principios básicos de algunas de las tendencias más populares en la actualidad, como la agilidad, la ingeniería dirigida por modelos o los microservicios. En realidad ya hemos adelantado los tres bloques principales en los que se estructura la asignatura. El orden en el que los abordaremos se corresponde con la forma en que ha evolucionado el mundo del desarrollo software en los últimos años. Comenzaremos con un primer bloque que denominamos gestión de proyectos, en el que presentaremos la visión tradicional de algunos conceptos básicos como la planificación, la estimación, la gestión de riesgos, las pruebas, la gestión de la configuración o la calidad software. A continuación, en contraposición con la visión tradicional del primer bloque y de la mano del profesor Javier Garzas, nos adentraremos en el mundo de la agilidad, que surgió como una disrupción con respecto a la manera tradicional de concebir la gestión de proyectos software, priorizando la entrega temprana y los equipos autoorganizados, y que ha calado en casi todos los ámbitos de la sociedad digital, convirtiéndose probablemente en la forma más popular de gestionar proyectos, no necesariamente relacionados con el desarrollo de software. Finalmente, en el último bloque y para tratar de ilustrar hacia dónde podría mover ese sector en los próximos años, nos acercaremos a dos de las últimas propuestas para el desarrollo de software, la ingeniería dirigida por modelos y las arquitecturas de microservicios. En el primer caso, discutiremos los principios básicos de esta nueva forma de concebir el desarrollo software, que pasan fundamentalmente por potenciar el rol de los modelos y aumentar el nivel de automatización en todas las etapas del proceso, con el objetivo final de maximizar la productividad. En el segundo caso, de la mano del profesor Carlos Cuesta, introduciremos la noción de microservicio, su impacto en el desarrollo a varios niveles y las propiedades del estilo. Asimismo, exploraremos las tecnologías asociadas y en particular su conexión con el concepto de contenedor, los distintos patrones de interacción y su potencial en entornos distribuidos, especialmente en sistemas cloud. Para desarrollar los contenidos de la asignatura, cada semana y por medio de vídeo, clases y material de lectura, introduciremos uno o varios conceptos o principios. En paralelo, realizaremos diferentes videoconferencias, bien para profundizar en algún concepto particularmente complejo o para compartir y resolver dudas en tutorías, ya sean individuales o grupales. La idea es que desde el minuto cero os pongáis manos a la obra y con vuestra ayuda y desde un punto de vista eminentemente práctico, seáis vosotros quienes dirijáis vuestro aprendizaje. Un tema particularmente interesante para vosotros en este comienzo de la asignatura. La forma de comprobar si habéis adquirido los conocimientos y competencias fijados en la guía docente implica la entrega y posiblemente defensa de diferentes trabajos a lo largo del curso y la realización de una o más pruebas parciales. Estas actividades las desarrollaremos íntegramente utilizando los medios que pone a nuestra disposición el aula virtual, la plataforma para la formación online de la URJC. Además, nos reservamos la posibilidad de poner en valor vuestra participación en la asignatura a través de los medios de interacción del aula virtual, como los foros y las videoconferencias. Pues poco más, simplemente recordad que en el aula virtual encontraréis mucha más información en relación con el objetivo de esta presentación. En particular, para que siempre tengáis a mano la información básica de la asignatura, encontraréis la guía docente y la guía de estudio, que además incluye un cronograma detallado siempre sujeto a modificaciones, que esperamos os facilite el seguimiento de la asignatura. Mucho ánimo y nos vemos en la web. ¡Gracias!